Ser campeón mundial para un piloto es la cumbre de su carrera, es el momento donde al fin pueden respirar relajados y celebrar. Pero también es cuando inicia la presión sobre si podrán repetir el título o no. Cada temporada muchas variables entran en juego que pueden afectar todo esto, como el cambio de una regulación, un auto poco competitivo o el salto hacia otro equipo. Aún así el campeón es el campeón y su deber es defender su corona. Hace un tiempo hice un video con 7 campeones que no pudieron defender su corona, así que esta vez vamos a revisar las peores defensas del título de Fórmula 1. Ponte cómodo que este carrusel de momentos a ti desgracia inicia. Clark es sin dudas uno de los mejores de la historia. El escocés sería el estandarte de Lotus debutando en 1960 y pilotando toda su carrera para el equipo de Colin Chapman. Su primer título llegaría en 1963, repitiendo la corona en 1965. Pero 1966 no era un año fácil, era la primera temporada de la nueva era de motores de 3 litros. Y los equipos británicos no sabían qué hacer. La mayoría utilizaban motores Climax y estos anunciaron su retirada del mundo de las carreras. La respuesta de Chapman a estas nuevas regulaciones sería el Lotus 43 con motor BRM-H16, el que estaba inspirado en el Lotus 38 de la Indy. Pero este motor era la antítesis de la filosofía Chapman. Era extremadamente pesado, complejo y poco fiable. Y el 43 quedaría en manos de Peter Arundel. Clark, por otra parte, correría la mayoría de la temporada con el Lotus 33 con motor Climax de 2 litros. Con este, conseguiría una cuarta posición en Gran Bretaña y un podio al ser tercero en Países Bajos. Además, conseguiría una dominante victoria en el Lotus 43 en Estados Unidos, donde le sacó una vuelta a todo el mundo en pista. Aún así, fue una temporada turbulenta donde Jack Brabant lograba el título y Clark tenía que conformarse con una sexta posición con solo 16 puntos. Un resultado impensado para un piloto que desde 1962 finalizaba el Mundial siempre dentro del Top 3. Phil Hill en 1961 se convertía en el primer estadounidense en ser campeón mundial de Fórmula 1, aunque en condiciones bastante trágicas. En el penúltimo GP del año en Monza, Wolfgang von Trips lideraba el Mundial, pero sufriría un horrible accidente que le costó la vida tanto a él como a varios espectadores. Phil ganaría esa carrera, pero Ferrari se ausentaría de Estados Unidos y le ganaría el título a von Trips por un solo punto. Pero las cosas dentro de la escudería no iban nada bien. Varias disputas provocarían la marcha de parte del personal quienes fundarían su propio equipo, ATS. Phil seguiría con la escudería y lograría darle tres podios al hilo inicio de temporada, en una era bastante oscura para Ferrari. Pero a pesar de ser el mejor de Ferrari en ese momento luego de Bélgica, el jefe del equipo de Eugenio Dragoni llamaría a Enzo Ferrari, diciéndole que tu gran campeón no hizo nada. Y esa llamada sería el inicio del fin para Phil quien probaría el lado amargo de Maranello. Cerraría el año con retiros y una undécima plaza en Italia, quedándose sin competir en casa otra vez cuando Ferrari no quiso viajar a Estados Unidos. GP donde se enteró por la prensa que le habían despedido, todo mal para el pobre estadounidense. Un amargo 1962 que lo dejaría sexto en el Mundial de Pilotos con solo 14 puntos. Luego de ganar una disputada temporada en 1968 contra Jackie Stewart, Hill enfrentaría un 69 con bastante presión, ya que era el vigente campeón y el nuevo estandarte de Lotus luego de la trágica pérdida de Clark. Arrancaría el año de gran manera siendo segundo en Sudáfrica y ganando en Mónaco, pero desde SGP todo iría en picada. Solo lograría rasgar un par de puntos al ser sexto en Francia y cuarto en Alemania, quedando en la sombra de su compañero Johen Ryn, quien sufriría varios retiros pero lograría cinco poles versus la cero de Hill. Para empeorar todo en Estados Unidos, sufriría un terrible accidente cuando uno de sus neumáticos comenzó a perder aire hasta que le hizo perder el control. Hill no tenía sus cinturones ajustados porque se los quitó luego de un trompo, así que al accidentarse salió volando del auto destrozándose las piernas. A pesar de tener un cierre de año tan dramático, Hill conseguiría 19 puntos y finalizaría séptimo en el Mundial de Pilotos. Luego de ganar un apretado título por medio punto contra su compañero Alan Prost, el austriaco viviría un infierno en su temporada como campeón defensor. Mientras él estaba viviendo retiro tras retiro, Prost estaba firme en la punta. Esta terrible temporada lo llevaría a anunciar su retiro definitivo en el Gran Premio de Austria, viviendo su única alegría de la temporada al siguiente GP, cuando salió victorioso de Sandburg. Pero luego sufriría en Bélgica un tétrico accidente cuando en las prácticas su acelerador se atascó, enviándolo directo contra las barreras. El duro impacto mientras sujetaba el volante lo dejaría dolorido de sus muñecas y sus brazos. Según los exámenes, no se había roto nada, pero aún así viajaría a su natal Austria para recuperarse. Un pésimo año que finalizaría la décima posición con 14 puntos y 11 retiros. Si existe un rey en esta categoría, sin dudas, sería Nelson Piquet. El brasileño no tendría defensas muy buenas, pero sin dudas la peor fue la de 1982. Luego de lograr su primer título mundial junto a Brad Bam en 1981, en 1982 aparecerían con nuevo motor. Un BMW Turbo que era tan potente como poco fiable. Y el año sería un auténtico carrusel. En Brasil apareció con el BT49D con motor Cosworth, pero fue descalificado luego de ganar la carrera junto a Kike Rosberg. Y también se desmayó en el podio. Mientras que con el BT50 con motor BMW se quedaría fuera de Detroit al fallar la clasificación. Y al siguiente GP ganaría la carrera en Canadá. A eso le siguió una segunda posición en Países Bajos y una serie de retiros puntuando solo en el Gran Premio de Suiza al finalizar cuarto. En total el brasileño sumaría 20 puntos que le dejarían un décimo. Para posteriormente en 1983 conseguir otro título mundial. Su siguiente defensa lo dejaría quinto con 29 puntos en 1984. Mientras que luego de su campeonato de 1987 que consiguió con Williams, finalizaría 1988 en sexta posición con 22 puntos corriendo para Lotus. Desde su llegada en 1955 a Fórmula 1, Brabham se uniría a Cooper hasta que un doble título mundial de 1959 y 60 cambiaría a la Fórmula 1 para siempre. Ya que demostraría el poder de los motores traseros. Pero tal como le pasó a Lotus, en 1961 las regulaciones cambiaban y los motores estaban limitados a 1.5 litros. El equipo por ese entonces usaba motores Climax de 2.5 litros y no se pudieron adaptar. Por lo que en 1961 sería un auténtico desastre. Brabham solo entraría a los puntos en dos ocasiones. En Países Bajos donde fue sexto y en Gran Bretaña donde fue cuarto. Quedando fuera del podio a pesar de lograr una pole en el último GP del año en Estados Unidos. Todo esto le dejaría en la undécima posición con solo 4 puntos para posteriormente lanzarse con todo con su propio equipo en 1962. Al hombra al que si le das un carrito de supermercado te lo saca campeón de cualquier categoría debutaría con Lotus en 1968. Y luego de 10 años participando en el gran circo salzaría como campeón mundial en 1978 junto a Colin Chapman con el famoso Lotus 79. El auto cruzaba al máximo el efecto suelo. La ambición para 1979 era grande y quizás fue demasiada. El Lotus 80 era un auto que buscaba superar al exitoso 79. Pero a pesar de que en el túnel de viento era superior en pista era casi incontrolable. Por eso en gran parte del año usarían el Lotus 79 con el que Andretti consiguió dos quintas posiciones y dos cuartas. Su único podio irónicamente sería con el Lotus 80 al finalizar tercero en España. Pero siete retiros al hilo a media temporada le dejarían décimo segundo con 14 puntos en el Mundial de Pilotos. Una caída que no se frenaría en 1980 donde finalizaría vigésimo con tan solo un punto. Luego de un tormentoso paso por Brabham en 1992, Damon Hill se uniría con los Big Boys al fichar por Williams. Desde 1993 se convirtió en uno de los pilotos a vencer viviendo en el 94 aquel mítico accidente con Schumacher en la última carrera del año que lo dejó sin su título. Luego de un 95 como subcampeón en 1996, finalmente el británico podía celebrar su corona tal como hiciera su padre Graham Hill en dos ocasiones. Pero su destino estaba firmado, en 1995 Frank Williams estaba decidido a reemplazarle con el alemán Heinz Harald Frensen. Como vigente campeón obviamente no le faltaron las ofertas, Benetton, Ferrari y McLaren fueron los que estuvieron más cerca. Pero a la hora de hablar sobre el dinero, todos los tratos se caían al piso. Finalmente ficharía por Arrows, un equipo que en toda su historia nunca pudo conseguir una victoria. Y Hill estuvo cerca de hacer historia con Arrows en Hungría, donde lideraba cómodamente hasta que una falla hidráulica realentizó al pobre británico. Que vio como a poco del final, Jack Villanep le arrebataba la victoria finalizando segundo. Un año para el olvido que dejaría a Hill en décima segunda posición con tan solo 7 puntos en el mundial de pilotos. Luego de intentarlo con Tyrrell y Walter Wolfe, sería con Ferrari que Schecter lograría su ansiado título mundial. Ferrari vivía una época de gran gloria con el 312T, logrando el título de constructores en el 75, 76, 77 y 79. Pero nadie imaginó el enorme fracaso que vivirían en 1980 con el 312T5. Los grandes cambios aplicados al chasis lo dejarían casi sin carga aerodinámica. Y el auto se volvía menos competitivo con cada carrera. Si bien Villanep lograría puntuar en 4GPS, Schecter viviría la desgracia de solo conseguir una quinta posición en Long Beach. Además de quedar fuera de Canadá al no lograr clasificarse a la carrera. Esta horrenda campaña dejaría a Schecter al fondo del barril, finalizando décimo noveno con solo 2 míseros puntos. Luego de esta pésima temporada, el sudafricano no usaría su retiro de Fórmula 1, convirtiéndose en 1981 en el reportero en pits de la CBS Sports. ¿Algún otro piloto que consideres que tuvo una mala defensa por su título? Invitado quedas a dejarlo en comentarios. Por mi parte espero que como siempre disfrutaras del video y si fue así te invito a dejar tu like, suscribirte y dale a la campanita para que no te pierdas nada del contenido semanal. Reízame en noticias y charlas del automovilismo lo que encontrarás en el Discord del canal. Unirte gratis encontrarás el link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.